Mi hijo, mi hijo está en peligro, Rebeca, se me está muriendo. No, 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 Gisela, no digas eso. Ya verás que él se va a salvar, ten usted. Los niños son muy fuertes y tu hijito está en buenas manos. Por favor, no te desesperes antes del tiempo. No quiero, no lo quiero perder. Él es mi razón de vivir. Tienes que tener fe, Gisela. Gisela, nuestro hijo va a vivir. Es tan pequeñito, míralo. Es tan, tan frágil. ¿Cómo se va a recuperar si está tan grave, Eduardo? Porque, porque arriba hay un Dios que todo lo ve y sabe de tu dolor. No te va a dejar sola. Ni a ti, ni a tu hijo. Va a ser el milagro de ponerlo sano. Tienes que confiar en él, Gisela. Yo lo veo tan desamparado. ¿Tú de verdad crees que mi hijo se va a salvar, Rebeca? Claro que sí. Con todo el corazón lo deseo. Ya verás que tu hijo no se va a morir. Cera, Cera, no llores. Tú y yo estamos juntos en esto. Y, y con nuestro amor por Eduardo, lo vamos a sacar a esta cámara de oxígeno. Ya verás. Yo voy a rezar contigo. Y luego, le vamos a pedir con mucha fe a Dios que lo salve. Sí. Doctor, ¿cómo encontraron a mi hijo luego de los exámenes que le hicieron esta mañana? No quiero angustiarlos, pero el estado del bebé es crítico. Hay muy pocas probabilidades para que sobreviva. Nuestro hijo se nos muere irremediablemente, Juan. No, Isela. No, no, a Eduardito no se va a morir. Doctor, Anselmi dijo que, que su estado es crítico. Que está peor. No. Mi amor, no te des por vencido. Tu papi y yo te necesitamos y te queremos mucho, cielo. Tú no te puedes ir. Tienes que luchar por tu vida, mi amor. Sí. ¿Cómo está? Mal, mamá. Muy mal. Señor, no abandones a mi nieto. Te lo suplico. Mamá, ¿a ti te pasa algo? No. No es momento para preocuparte con mis problemas, Gisela. Mamá, por favor, dime qué te pasa. ¿Qué te pasa? Sergio me botó de la casa. ¿Cómo? ¿Y por qué hizo eso? Por culpa de Verónica. Te confieso que discutí con ella y le dije ciertas cosas. Pero ella manipuló de tal manera la situación que Sergio se molestó y me botó. Esa mujer le va a hacer mucho daño a Sergio. Se nota que no lo quiere y que se casó con él por interés. Es una perversa, Gisela. Esa mujer es lo más manipulador que yo he visto en mi vida. Y es evidente que lo único que persigue es apoderarse de su fortuna y lo va a lograr. Es que lo tiene como hipnotizado. Yo nunca pensé que Sergio me iba a botar de su casa de la manera que lo hizo. Tú eres mi madre. Sergio no puede botar que así como así. Esa también es la casa de Warren. Y yo voy a hablar con Sergio. No, tranquila. Por favor, no lo hagas. Yo también tengo mi dignidad. ¿Y qué piensas hacer? Bueno, por ahora estoy en un motel en la playa y... Bueno, pienso alquilar un apartamento. También por dignidad pienso dejar de trabajar en la compañía Naviera. Yo voy a tratar de sacarme a Sergio Montalbán de mi corazón. Tienes que ser fuerte, Gisela. No llore cerca de tu bebé. Ellos se dan cuenta, aunque crezca que no. Dale ánima. Dale ánima. Dile lo mucho que lo quieres. ¿Por qué se va a poner bien? Que lo trato de hacer, mamá. Pero a veces no puedo. No puedo. Me muero del dolor de verlo así, mami. Te amo. Te aporto apoyo, mami. Es una lástima que Sergio no haya podido ver la mujer que eres y se haya enamorado de ti. permiso. Yo sé que Eduardito sigue mal, pero Dios lo tiene que cuidar y salvar, Gisela. No dejo ni un segundo de pedirle que me salve a mi hijo. Gisela, yo quisiera explicarte por qué le pedí a tu mamá que se fuera de la casa. Terío, no tienes nada que explicarme. La mansión Montalbán es tu casa. Tú eres el que manda ahí y tienes derecho de votar y recibir a quien quieras. permiso. Papá, tú tendrás tus razones para haber sacado Amanda de la casa, pero a mí me da mucha pena con ella. Créeme que me dolió votarla a Eduardo. Yo le tengo mucho, mucho aprecio, pero me puso en una encrucijada. ¿Entiendes? Yo no puedo permitirle a nadie que le falte respeto a mi esposa. ¿Tú entiendes?